Música Ya no soy el que tú dices conocer, porque ha cambiado mi forma de ser Quisiera olvidarte ya, que tengas suerte al irte de mí Que a tu camino llegue el hombre ideal, y con él vivas un gran sueño de amor Por eso yo te digo viejo amor, la vida es un suspiro que se va Con gran tristeza y dolor recordaré, a ese amor que ya ha dejado de ser Entre nosotros todo terminó, con rosa que al anochecer Sus pétalos con dolor deja caer Entre nosotros todo terminó, hoy solo queda recordar Sigue el camino por andar, que seas feliz Música Música Ya no soy el que tú dices conocer, porque ha cambiado mi forma de ser Quisiera olvidarte ya, que tengas suerte al irte de mí Que a tu camino llegue el hombre ideal, y con él vivas un gran sueño de amor Por eso yo te digo viejo amor, la vida es un suspiro que se va Con gran tristeza y dolor recordaré, a ese amor que ya ha dejado de ser Entre nosotros todo terminó, cual rosa que al anochecer Sus pétalos con dolor deja caer Entre nosotros todo terminó, hoy solo queda recordar Sigue el camino por andar, que seas feliz Música Sigue el camino por andar, que seas feliz Música 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 Música